Ejército del Perú, 200 años de gloria, la historia continúa. Diversos homenajes rindió el Ejército del Perú al Mayor Luis García Rojas, héroe nacional de Cenepa, al cumplirse 25 años de su paso a la inmortalidad en una valerosa acción en defensa de la patria. En motiva a ceremonia que tuvo lugar en la cripta de los héroes, en el cementerio, Prevítero Matías Maestro se rindió tributo a su valor y patriotismo. En acto presidido por el General de División, Manuel Gómez de la Torre de Arraníbar, jefe del Estado Mayor General del Ejército, al que también asistieron el Inspector General del Ejército, General de División, Prospero Díaz Arrué, y la autora Julia Panta Quevedo, viuda del heroico oficial. Otro de los homenajes se realizó en la Alameda de los Héroes, en San Borja, frente al monumento que permisa la memoria del Tamín Patrono de la Aviación del Ejército del Perú. El Mayor Lucho García, un hombre entregado a su servicio, al servicio de la patria, tuvo el honor, tuve la dicha y la responsabilidad realmente de enseñarle a volar. Sus primeras horas de vuela las hicimos en Moquegua, cuando Aviación de Ejército instauró su base allá. Y eso era Lucho García, un gran amigo, un gran compañero, y de verdad que sí, un extraordinario piloto. Este es un testimonio inédito de uno de los copilotos de helicóptero del Ejército del Perú, luego de 25 años de la gloriosa victoria en el Alto Cenepa. El Capitán Luis García Rojas le dijo, permiso mi Coronel, permítame ser el guía nuevamente de la misión, a lo cual fue secundado por el Comandante Juan Cantoni y asentido por los pilotos de la Fuerza Aérea. Entramos en radio silencio y a un minuto del objetivo, de acuerdo al briefing que habíamos realizado, proseguimos a encender los sistemas de armamento. Es en ese instante en que, desde el lado derecho de la enmarañada selva, sobre punto peruano, una batería ecuatoriana hace fuego de un primer misil IGLA, el cual impacta en la tobera derecha del helicóptero del Capitán Luis García Rojas, haciéndolo explotar. Es en ese instante que se procedió a las maniobras evasivas de los tres helicópteros. Los helicópteros de la Fuerza Aérea lanzan los sistemas electrónicos antiaéreos y un segundo misil es desviado gracias a estos sistemas. Esa preparación, ese entrenamiento, esos estudios, nos hacen sobreponernos y lograr cumplir nuestra misión. Como nos ha dejado demostrado en ese hecho de valentía, de arrojo el Capitán Obrero Nacional Mayor Luis García Rojas. Para mí fue un honor haber estado ese día y haber conocido también de cerca y ser su amigo cercano del Capitán Luis García Rojas. Mayor esfuerzo, hacia la misma meta. Sigamos avanzando. Mayor esfuerzo, hacia la misma meta. Sigamos avanzando.